Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven en paz, que presume de ser español, ¿dónde va?